Nos encontramos en la Colonia Reforma, en donde hace unos instantes se dio un temblor y se activaron los protocolos de seguridad de las oficinas que se encuentran en este punto. Cabe destacar que, bueno, hace unos instantes el personal que se encontraba laburando en este punto señalaban esta fisura como un daño, como un posible daño a la estructura. Además, bueno, la separación de algunos plafones, también de este edificio. Reportó para Primera Línea Ernesto Rojas.